Una cosa digo y otra hago, entonces expongo a esos familiares, a los padres y madres a que sean contaminados también con el coronavirus, con ese método de entrega, deben cambiarlo radicalmente, deben cambiarlo, porque la gente no entiende, y eso es así como tú dices, y el dominicano entera que están dando algo, se va y se mata por hacer unas filas, no importa de lo mismo. No, 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 no. ¿Has visto en las madres con los niños enganchados en la cintura? No, Raquel, no solamente el dominicano. En China tuvieron que tomar medidas drásticas. Esto no es asunto de estar tomando medidas, pensando en politiquería, pensando en mi empresa. Son medidas drásticas. Por ejemplo, cervecería nacional dominicana debería estar cerrada. ¿Qué hace cervecería abierta? Miren, vamos a colocar el mapa para que ustedes vean que esta guerra, no sé si es verdad, porque hay mucha teoría y ahora no saben quién cree. Es como ahorita lo que hicieron. Las autoridades no dicen la cosa como es y los medios muchísimo están hablando, pero me burro más. Toda la gente subiendo todo lo que le llega en las redes sociales. Vamos a colocar el siguiente para que ustedes vean cómo se ve esto, como si fuera una guerra. Miren este mapa en su pantalla. Miren cómo están estos puntos. Eso parece una guerra que se están tirando bombas. Bombas. Miren cómo está el mundo. Es una guerra contra un virus. Donde quiere que hay un punto rojo es una bomba de virus. Entonces, miren Canadá que estaba con poco punto. Ya Canadá está aumentando. Toca cualquiera de esos puntos y de una vez te van a salir las estadísticas y se despliegan hacia abajo. Si aumentamos, República Dominicana creo que todavía no está actualizado, pero a nivel mundial hasta ahora hay 354 mil 677 casos. Tenemos un total de muertes de 15 mil 436 muertes ya a nivel mundial. Wow. Sí, entre ellas, Italia lleva más de 5 mil y pico y nosotros, República Dominicana, si no nos ponemos la pila, aquí la estadística va a ser alta. Y dicen casos recuperados 100 mil 462. O sea, es relativamente, estamos hablando de un 15 por ciento que han muerto de los casos. Solamente el 15 por ciento. O sea, que estamos aumentando, señores. Y en Latinoamérica va a dar duro. En Estados Unidos hay muchas personas ya fallecidas. El señor director me gusta el mapa de Estados Unidos, Nueva York o de Estados Unidos para ver cuántas personas ya han fallecido y cuántos casos tenemos. Ahí vamos a ver, ahorita lo compartían. Lo tengo aquí, lo puedo facilitar bien rapidito. En Nueva York, sobre todo por la guardia en tres estados. Entonces, un segundo, aquí está Nueva York. Es una de las zonas. Aquí lo tengo. 16 mil 916 casos totales. Tan solo hoy, Roberto, mil 123. Y muertos, 153. ha dado. No, creo que tenemos 473 muertes en Estados Unidos. No, no, no. Estados Unidos. Estamos hablando de solo Nueva York, 153 en Nueva York. No Estados Unidos completo. Solo el punto de Nueva York fue que di la información. Ok. Entonces, tenemos señores que tomarte en serio. No es preocupando, pero si usted... No tiene que tomar las medidas, no tiene de qué preocuparse. Si usted sale positivo, no tiene que tomar medidas. No se ponga loco. Las personas que han fallecido, una, no han ido de tiempo al médico y no han sido sinceros con ellos mismos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se le complica. Estamos cansados los medios de decir, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las autoridades, todo el mundo. Estamos cansados y seguimos repitiendo. Las personas vulnerables son personas mayores de 60 años, personas con algún tipo de enfermedad cardíaca, diabetes, hipertensión. Eso es la mayoría de los casos, porque la OMS también ha dicho que, y lo estamos viendo en Nueva York, jóvenes de 16 años, de 12, con el virus. O sea, la mayoría de los casos son esos adultos de 65 años en adelante, pero cualquier ser humano está expuesto a contraerlo. Ahora bien, si es un tema comprometido, ahí ya saben que es peor. Los diabéticos, los que tienen problemas cardiorrespiratorios, los hipertensos, todos son bombas de tiempo si son afectados por el coronavirus. Así es. Mira, relacionado al mismo tema, porque obligatoriamente tenemos que orientar a la población, pero los políticos también quieren tocar en esta coyuntura, aunque no es lo correcto, la decisión de posponer las elecciones. Indudablemente, cada vez va creciendo el número de los infectados y el día 15 de marzo, que fueron las elecciones extraordinarias, pues mucha gente, más de dos millones de dominicanos que fueron a votar, nos expusimos todos. Yo que trabajé, encargada de un centro, con siete colegios en mi pueblo, en Tenares, y así los 16.000 y tantos colegios electorales que hubo en el país, todos expuestos, sin saber quizá la magnitud de todo lo que estaba ocurriendo a la gente. Ahí, aunque muchos no se saludaban, lo vi, otros sí, otros sí, utilizaban el método tradicional del saludo. El secretario general del Foro Permanente del Partido Político de República Dominicana, Fopredón, José Francisco Peñaguaba, ha solicitado la suspensión, la posposición, mejor dicho, de estas elecciones. Solo quiero citarle actualmente lo que dice. Dice que estamos preparando una propuesta para que se pospongan las elecciones congresuales y presidenciales y que las mismas efectúen una fecha en la que las condiciones así lo permitan, sin afectar el plazo constitucional de traspaso de mando o cambio de gobierno que se efectuará el 16 de agosto. Es larga la propuesta que él tiene, pero sobre todo interesante y es correcta. La mayoría de los partidos políticos así lo ven necesario, de que se pospongan las elecciones de mayo, del 17 de mayo, por esta coyuntura. En otros países lo han tenido que hacer, han pospuesto elecciones. No se va a acabar el mundo. Por eso, ahora, si nos defectamos todos, ahí sí la cosa sería peor. ¿Tú sabes Raquel cuál es mi propuesta? Y a mi partido político, la siguiente. Agarrar esos, son como casi 3.000 millones, no recuerdo, que le da la Junta a todos los partidos. Agarrar esos 3.000 o 4.000 millones que le da la Junta y invertirlo ahora mismo en esta catástrofe que tenemos. Y a los políticos que se vayan para su casa a una cuarentena. Entonces, hacer dinero... Se están afectados muchos de ellos también. Que haga el presidente, como yo le puse un tuya al presidente Daniel Medina, y que se case con la gloria y que salga por todo lo alto en este periodo de gobierno, ya su último prácticamente. Y que haga como el presidente de Salvador Busqueleto. Y que ponga tres meses gratis de los servicios básicos, como la luz, la energía, la energía eléctrica, ¿verdad? El agua, el servicio de telecable, el servicio de teléfono, el de internet, los préstamos que lo pare y que divida, como hizo el presidente de Salvador. Que si usted no pagó este préstamo, se lo diluya en, si es a 20 años, en 20 años. Al restante, al tiempo al restante. Sí, entonces, eso es lo que tienen que hacer los políticos. Y dejarse de estar hablando, pendejada. ¿Qué más? Ibas a una palabra. ¿Qué me importa a mí la política y quién va a ser presidente? Lo que me importa a mí ahora es la salud de mi familia, mi salud y la salud de todo el que me rodea. Decir también que cada líder político, por ejemplo, Lionel, el día de ayer específicamente, se volvió a hablar, cuando ya lo había hecho una primera vez, sobre sugerencias de medidas que debería adoptar el gobierno. También Luis Abinader lo hizo ya cuando se... Sí, pero que, oye... Ahora vemos el caso de Francisco Cuava. Pero debe de hacer accionar. El hecho de que usted no esté en el poder actualmente, no significa que usted no pueda accionar. Lionel Fernández es un líder político. Muchos dicen que es el único, incluso, que está en la República Dominicana. Y a mí en lo personal me parece que tiene el dinero suficiente para acuar, no simplemente para estar teorizando. Bueno, ellos recaudan muchísimo dinero para sus campañas, porque ahora ellos nos agarran. Mira, por lo que hizo este muchacho, a los ponques, recaudó millones de pesos con los artistas urbanos. Que recaudan millones. Porque, por ejemplo, mira, aquí, y le voy a hacer un llamado a las autoridades de aquí. Atención al gobernador, atención al alcalde, atención al senador, atención al director de salud pública de este pueblo. Que comiencen y vayan al Hotel Las Caobas, a hablar con los ejecutivos del Hotel Las Caobas. Para tener un plan B, porque aquí nunca hay plan B, aquí nada más hay un solo plan y ya. Como plan B, porque si colapsamos, como yo lo he vaticinado en las clínicas y en el hospital, no vamos a tener tanta cama para tanta gente. Bueno. Tienen que conversar las autoridades. Yo no he visto, yo no he visto, ni el alcalde de aquí, no he visto, ni el senador, ni el gobernador, ni ningún diputado en plan de acción. Yo no lo he visto. Y ellos deberían ir a reunirse y dar un plan de acción, independientemente de lo que el gobierno está haciendo. Por ejemplo, la alcaldía declaró estado de emergencia. ¿Y dónde está la acción de ese estado de emergencia? Atención al presidente de la sala capitular, Richard Tejado. Richard Tejado. Y mi amigo y mi hermano, Alex Díaz, que lamentablemente estaba junto con Sigio, pero ojalá que no tenga los síntomas, es lo que tiene que cubrirse. Aunque tenga los síntomas, cubrirse, pues vamos a unirnos. Porque no quedan los encobachados, las autoridades tienen que ser como están haciendo los médicos. Es salir, ahora que las autoridades deben de salir y hacer su papel para los que fueron elegidos. Y reitero, el gobernador, el alcalde, el senador, los diputados, el director de salud pública deben de reunirse y hacer un plan de contingencia, porque en la capital van a hacer su plan. Y nosotros aquí en San Francisco de Macorís, ¿qué plan tenemos? ¿Qué plan tenemos? Entonces, se lo hago en serio y llamado, ¿eh? Y esto se está grabando para que después no digan, ah, no, nadie sabía nada. Por ejemplo, en Estados Unidos están cogiendo los parqueos. Ahí está Palmares Mall, que tiene un gran parqueo. Ahí está la misma sirena, que tiene un parqueo. Y alquilar carpas para improvisar en caso determinado, ¿eh? En caso determinado, improvisar con camas. Aquí hay médicos que ya están dando la voz de alerta. Ya hay médicos que están. Y uno de ellos, por ejemplo, el doctor Ángel Armando, del Materno Infantil. Dios la voz de alerta, ya responsablemente. Entonces, cada médico tiene que dar la voz de alerta. Y las autoridades, los médicos, los que son médicos, los médicos no tienen la posibilidad de decir, vamos a retardar, vamos a improvisar con camas, vamos a ir al hotel a cabo a buscar camas, al hotel que está aquí también, New Parisia, para que nos presten camas. Y vamos a improvisar unos parqueos con carpas cerradas, climatizadas, para poder sufrir la demanda, en una posible demanda de que colapse el hospital de aquí y los centros de salud. De por Dios. Y mira, Roberto, en la mi... Eso es como un plan B, es lo que yo estoy proponiendo. La provincia, hermana Mirabal, justo al municipio de Cabeceras, Salcedo, ha pasado un conveniente. Están los representantes de grupos populares protestando. Ayer lo hicieron, la zona de Rabo Duro, algunas zonas tradicionales del municipio de Salcedo, cabeza de hermana Mirabal. Protestan porque desde el sábado se dio a conocer la información de que llegaron unos colchones, unos 50 o más colchones, a una zona de la villa, le dicen, donde construyeron unos apartamentos que fueron usados para los Juegos Nacionales. Entonces, de una vez, salió a la premisa y salió a través de las redes sociales que en la provincia de Manamirabal iban a construir o habilitar unas 1.400 camas para posibles personas afectadas con el COVID. De una vez, esto creó alerta, creó alarma y estaban protestando porque no querían que allá construyeran un espacio para el cuidado de estos pacientes. Cosa que salió de una vez la gobernación a desmentir, a decir que no, que era como una especie de plan B de tener para los pacientes propios de la provincia hermana Mirabal. Y ha habido una protesta sin razón, sin conciencia, con falta de solidaridad, sobre todo porque la gente entiende que si llevan contagiados del COVID, todo el mundo automáticamente se va a contagiar. Y no es así. O sea, tú tienes que estar en contacto con esa persona, tocarle, tocar donde esa persona tocó y demás. Entonces, eso se está manejando allá. ¿Para qué?